Para mí, él es para mí, ya no quiero correr, mi papá Tú es mi culpa, me llegó a pecar, solo ayer me nací dolor Para mí, él es para mí, no tenía deseos de vivir Cuando él viajó y me amarró, encontré felicidad Difícil sentido, más sobre el temor Hasta ahora, él es diferente, es tan muy fácil Para mí, él es para mí, ya no quiero una vida de error Cuando él viajó y me amarró, encontré felicidad Difícil sentido, más sobre el temor Hasta ahora, él es diferente, es tan muy fácil Vida es mejor, sin duda es mejor Difícil sentido, más sobre el temor Difícil sentido, más sobre el temor